El 23 de septiembre de 1947 se promulga la Ley 13.010 del Voto Femenino, también conocida como Ley Evita. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. En esta ley se reconoce el derecho de todas las mujeres mayores de 18 años a votar y a ser elegidas. Un triunfo de la lucha colectiva que llevaron adelante mujeres como Alicia Moró, Elvira Rawson, Sara Justo, Cecilia Arierson y Julieta Lanteri. Las mujeres votaron por primera vez en nuestro país en las elecciones presidenciales de 1951, inaugurando una etapa de conquistas por la igualdad de derechos políticos, deberes y oportunidades.